¡Suscríbete al canal! Esperamos que como introduciéndonos por medio de casa podamos ayudar a una comunidad, realmente no sabemos bien qué es lo que vamos a ir a hacer, pero creo que vamos a ser felices a muchísimas familias, entonces eso es más o menos lo que esperamos, sin saber todavía de qué se va a tratar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias a cadera a la derecha! ¡Gracias a cadera a la derecha! ¡Gracias a cadera a la derecha! ¡Lanta los brazos a la izquierda! ¡Molle! ¡Sondra rodillas! Y dices... La conclusión de que este tipo de experiencias siempre te dejan algo bueno, entonces que a lo mejor ahorita nosotros estamos recibiendo más que ellos, o sea nosotros no llegamos a construirles una casa, pero lo que ellos nos deja creo que es más grande y más satisfactorio. Aunque el contexto sea diferente, somos personas iguales y que merecemos lo mismo y que nuestras manos están a darles los mismos a ellos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!